Ayer preguntaron por ti, ¿qué pasó? Es que todo terminó, ayer preguntaron por qué, el amor se alejó de los dos, ayer preguntaron por qué, tantos sueños dejamos partir, ayer preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo le tuve que decir, que ya todo terminó, el amor se nos murió, todo el sueño se quedó, una lágrima oculté, con dolor, y mi cuerpo mudo y frío quedó, tanto tiempo nos dijimos adiós, y aún me preguntan por ti. Ayer preguntaron por ti, tantos sueños dejamos partir, ayer preguntaron por qué, tantos dejamos partir, ayer preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo le tuve que decir, que ya todo terminó, el amor se nos murió, todo el sueño se quedó, una lágrima oculté, una lágrima oculté, con dolor, y mi cuerpo mudo y frío quedó, tanto tiempo nos dijimos adiós, ya me preguntan por ti. Gracias.